¡Suscríbete al canal! Pero en este momento tu cerebro está apagado fuera de cobertura Yo para necios y cobardes dejo la tortura Y no es cultura ¿Quieres callarme? ¿Quieres usarme? ¿Quieres cerrarme bien la boca y luego condenarme? No voy con palos, ni piedras, ni pelotas de goma, ni caretas macabras Pero con mis palabras te golpeo hasta que abra una brecha de conciencia Que la paciencia tiene límites que rompes cada vez que actúas Te encerríe en una celda y fundiría llaves, limas y ganzúas No es tiempo de buscar culpables Eso es lo que dicen porque saben que si lo hacemos en una sola cárcel ya no caben Un delincuente con traje y corbata Al que nadie se atreve a llamar ladrón Un juego en que la banca siempre gana Y se les recompensa por su gran labor Una esperanza que no da esperanza Quitando educación sin educación Unos bastardos cotizando al alfa Sacándonos del aire para su balón Veo más tristes y esclavos Veo más perros que amos Veo más dioses de valor Veo más seres que humanos Unos inútiles son los que mandan Inventan más mentiras en cada ocasión Unos cretinos de pocas pasadas Violando los medios de comunicación Unos cobardes desde su butaca Que mandan morir a toda su nación Una conciencia que nunca se mancha Porque la desvergüenza no tiene color Un asesino de batia blanca Que busca más dinero que una solución Unos descensores de la vida vana Que no mueven un dedo si muere un millón Un reprimido con una sotana Que pierde la moral en nombre de su dios Un rocín fijo en cada ventana Que no deja que salga ni entre la razón Veo más tristes y esclavos Veo más perros que amos Veo más dioses de barro Veo más seres que humanos Veo no creo, llámame ateo Para mí el insulto es ver de sonreír Falso creyente, un fariseo Los demás extraen el oro para ti ¡Suscríbete al canal! Veo más tristes y esclavos Veo más perros que amos Veo más dioses de barro Veo más seres que humanos Veo más tristes y esclavos Veo más perros que amos Veo más dioses de barro Veo más seres que humanos Veo y no creo, llámame ateo Para mí el insulto es ver de sonreír Falso creyente, un fariseo Los demás extraen el oro para ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video